El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiere contar contigo para decidir en qué va a invertir parte de su presupuesto en los años 2018 y 2019. A través del programa Mejorando Vitoria-Gasteiz o Betus, queremos que nuestra ciudad avance y que tú seas protagonista en la toma de decisiones. Si ves que Vitoria-Gasteiz puede progresar en cualquiera de los aspectos que dependen del Ayuntamiento, cultura, deportes, convivencia, parques, calles, tráfico, cuéntalo. Dinos qué te gustaría cambiar, cuánto crees que costaría y a quién beneficiaría. Es sencillo, pero si tienes dudas, en el Servicio de Participación Ciudadana te asesoramos. Pide una cita llamando al 945 16 16 87 o escribiendo a la siguiente dirección electrónica. Mejorando vgobetus arroba vitoria-gasteiz.org ¿Quién puede presentar propuestas? Todas las personas que quieran aportar alguna propuesta de mejora a Vitoria-Gasteiz. Puedes presentarla de forma individual o en grupo, con tu asociación, con tu grupo de tiempo libre o también con tus compañeros y compañeras de trabajo, de clase, tu familia, la cuadrilla. No olvides firmar tu propuesta y si eres menor de 16 años que la firme una persona adulta. ¿Cuándo? Toma nota. Desde el 30 de mayo hasta el 23 de junio. ¿Cómo? Online, rellenando un formulario que estará disponible en la web municipal o acercándote a cualquier oficina de atención ciudadana. También podrás adjuntar fotos, planos o dibujos que complementen tu propuesta. Así de sencillo. Ya he presentado mi propuesta. ¿Qué pasa ahora? Posteriormente, el personal técnico de los distintos departamentos analizará si tu propuesta puede ser admitida. Para ello, tu idea debe responder al interés general, ser de competencia municipal y técnicamente viable y no exceder de 300.000 euros. Solo es cuestión de sentido común. ¿Cómo la doy a conocer? El Ayuntamiento difundirá en septiembre los proyectos admitidos a través de su web, los medios de comunicación, las redes sociales y mediante una exposición pública donde las personas o colectivos que hayáis hecho una propuesta, podréis presentarla en público. Toca votar. Del 9 al 22 de octubre, cualquier gastistarra podrá votar los proyectos que más le gusten, tanto a través de la web municipal como presencialmente en las oficinas de atención ciudadana. Tras la votación, el Ayuntamiento dispondrá del listado de los proyectos elegidos por la ciudadanía. Para llevarlos a cabo, se destinarán 1.500.000 euros del presupuesto para el año 2018 y 1.500.000 euros para el de 2019. Tu idea para mejorar Vitoria Gasteiz puede ser puesta en marcha en los años 2018-2019. Parte de ti. Infórmate en Servicio de Participación Ciudadana. Teléfono 945-161687 E-mail mejorandouvgobetus arroba vitoria-gasteiz.org Oficinas de Atención Ciudadana www.vitoriagasteiz.org barra mejorandouvg y en el teléfono 010. www.vitoriagasteiz.org E-mail motion